Ahora estamos grabando. Siempre nos gusta empezar nuestras pláticas de café con decir hola. Les invitamos que por favor prendan la cámara por un momento y pueden prender el micrófono. Y si quieren dar un gran saludo, una gran sonrisa y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Da mucho gusto ver algunas personas que ya han estado con nosotros antes y también nuevos amigos. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Algunos de ustedes ya oyeron estas instrucciones cuando estábamos hicimos la bienvenida inicial, pero las voy a repasar otra vez para asegurar que todos estén en el canal correcto. Si tenemos interpretación simultánea por Stella Lahrman, entonces queremos asegurar de que estén en el idioma correcto. Si quiere escuchar en español, por favor haga clic en el icono del globo, seleccione español, Spanish y después la barra azul que dice Mute Original Audio para que no oiga los dos idiomas a la misma vez. Si está escuchando en inglés, también tiene que hacer clic en el globo y seleccionar inglés. De modo que nosotros sepamos en cuál idioma están participando. Le vamos a pedir que cambien su nombre, hagan clic en la barra, que son como unas cabecitas, en la, abra la lista y ahí va a ver algo que se asemeja a esto, a esta lista que se ve aquí al lado derecho. Y cuando usted pone su ratón sobre su nombre, va a ver un botón azul que dice More. Haga clic y la opción de cambiar su nombre, le vamos a pedir que por favor seleccione la E, si está en el canal de inglés. S, si está en el canal de español o B, si es bilingüe y quizá esté cambiando de un idioma al otro. Y eso nos da la idea de quién está participando. Bien, eso es todo en cuanto al repaso de la logística. Y nos da mucho gusto tener a todos aquí sobre, para escuchar sobre lo que han hecho varios colegas en nuestro condado en cuanto a la vivienda y COVID. Esta es la parte número uno de este tema. Y vamos a tener otro más adelante con otros presentadores, pero hoy día empezamos con los esfuerzos que se han tomado para las personas desalojadas. En este momento de COVID. Nuestros presentadores son Leslie Goodfriend, para el condado. También Joey Cortoghini, que es el manejador de servicios de salud del proyecto de personas desalojadas. Tom Stagg, es el director de programas de Housing Matters. Y Monica Lippi, es una analista para el programa SmartPath del Servicio de Servicios Humanos. Se me olvidó presentarme a mí misma, Nicole Young. Yo soy una de las facilitadoras o consultoras de CORE, las inversiones de CORE. Y mi colega es Nicole Lezen. Hola a todos, bienvenidos. Y Estela Larment es nuestra intérprete hoy día. Entonces, para alguien que no sepa, CORE representa el colectivo de resultados de inversiones basados en la evidencia. Es un modelo de subvención para proveer fondos y también es parte del movimiento más amplio para lograr la salud y el bienestar equitativo usando un enfoque de impacto colectivo. Y después de comentarios de muchos participantes, miembros comunitarios, la comunidad en general, agencias sin fines de lucro, creamos esta visión y misión que ven en la pantalla. Las palabras salud, equidad, bienestar, son realmente lo importante de CORE y es en lo que nos enfocamos. Y cuando decimos salud y bienestar equitativa, queremos asegurar que hay oportunidades para todas las personas en todas las etapas de la vida que puedan tener estas ocho condiciones. Hoy nos estamos enfocando en la vivienda, el alojamiento estable y asequible. Pero ustedes pueden ver qué tan conectado está a todas las demás condiciones de bienestar, la educación, seguridad económica. Lo que tratamos de hacer por medio de estas prácticas es una oportunidad de que todos nos reunamos, aprendamos y ver los resultados de la acción colectiva. Y realmente comprender dónde están los puntos de intersección entre estas condiciones y qué podemos hacer colectivamente o juntos con la meta de mejorar la equidad para todos. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad de oír más de algunos de nuestros líderes locales que han estado trabajando con las personas desalocadas, vulnerables. Algunos de los desafíos, pero también las cosas que se han aprendido mientras que ha habido esta orden de permanecer en un lugar. Lesley, Joey y Tom y Monica, estamos muy felices que estén con nosotros. Lesley nos va a dar una vista general. Buenos días a todos, me llamo Lesley Goodfriend. Gracias por invitarnos a compartir todo el trabajo que hemos estado haciendo desde mediados de marzo, cuando nuestro oficial de salud impuso la orden de permanecer en un lugar. En momentos de emergencia o desastres naturales, el Departamento de Servicios Humanos provee alojamiento y en cuanto a la orden, el Departamento de Servicios Humanos se volvió responsable por las personas desalojadas. Y para poder hacer eso, tuvimos que, o hicimos, abrimos muchos centros aparte de los que ya estaban en su lugar en el condado. Primero, tomamos las operaciones de cuatro hoteles locales y luego recientemente tomamos operaciones de dos hoteles más específicamente para proveer espacio para las personas desalojadas para aislamiento y cuarentena si es que han sido expuestos o positivos para el COVID. Abrimos dos centros en el Centro de los Veteranos en Watsonville y en Santa Cruz. Estos son lugares abiertos que tienen carpas y catres para personas que se puedan alojar ahí. En la iglesia de los Adventistas del séptimo día para jóvenes de 18 a 25, abrimos, organizamos un campamento detrás, detrás del edificio del condado en la calle Ocean. Un espacio para más de 100 personas y también hemos organizado alcance de modo que las personas que todavía se están acampando afuera lo pueden hacer seguramente y quedarse en un lugar de donde estén acampando. Y para poder organizar este esfuerzo, lo siento, actualmente estamos dando alojamiento a 500 personas desalojadas. Para poder organizar este esfuerzo, abrimos lo que llamamos un centro de operaciones de alojamiento. Tenemos nuestro equipo de servicios humanos, tenemos personas del Departamento de Salud. También estamos trabajando con personas de Encompass y Housing Matters, la ciudad de Watsonville y la ciudad de Santa Cruz. Todos estos son nuestros colaboradores que están trabajando muy de cerca para proveer el alojamiento para estas 500 personas. Para poder proveer este servicio, contratamos más de 300 trabajadores de ayuda de desastre que están proveyendo apoyo en todos estos centros. En cada uno de estos centros que nombré, tenemos personal que están ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, proveemos 3 comidas al día, cuidado médico. Y también tenemos un equipo de logística que trabaja en asegurar cualquier suministro, cualquier cosa se proporciona, de modo que las personas se puedan quedar ahí en un solo lugar. Para poder hacer remisiones a las personas desalojadas, creamos un sistema centralizado de revisión. Este es un formulario que se puede llenar, está localizado en el sitio web de servicios humanos. Una de las Nicoles va a poner el link, el enlace en el chat y esta forma de remisión, una vez que esté completada y presentada, ofrece una manera de que los proveedores de servicio puedan referir las personas a nuestro sistema de alojamiento. Tenemos una variedad de diferentes personas que pueden ser referidos a los varios centros rápidamente, porque posiblemente las otras personas hablen sobre esto. P1 a P3 es aislamiento positivo para el COVID, esperando los resultados del COVID y expuestos al COVID. Y ellos estarían en el hotel de aislamiento y cuarentena. Personas vulnerables médicamente o mayores de 65 años, a ellos se les pone en uno de los hoteles y lo que llaman P5. Son personas desalojadas que no reúnen los otros criterios. Ellos estarían en uno de estos centros abiertos. También hemos abierto lo que llamamos un programa de vivienda alternativo. Las personas que están en una situación donde hay mucha gente y necesitan estar aislados, también pueden ser referidos al hotel de aislamiento y cuarentena. Y estamos aceptando remisiones para el programa de vivienda alternativa, ahora específicamente de las clínicas de primer auxilio, salud pública y los hospitales. En las siguientes dos semanas vamos a abrir las remisiones a este programa más abiertamente, más ampliamente, pero esto va a ocurrir durante este próximo mes. También quiero compartir que estamos trabajando con los programas existentes de vivienda. Estamos tratando de alojar permanentemente el número máximo posible de personas por los problemas, los programas existentes. Estas personas son nuevas a nuestro sistema de manejo de información. Estamos tratando de proporcionar toda la ayuda para que puedan tener alojamiento permanente. Y también quisiera decir que todo esto se está subvencionando por fondos del estado, que se llama Project Room Key, que Mónica va a hablar más sobre esto, fondos de FEMA, y también algunos fondos locales también para apoyar todo este trabajo tremendo que ha ocurrido desde mediados de marzo. Esa es la vista general de lo que hemos estado haciendo y las demás personas van a hablar más detalladamente sobre cada una de estas estrategias. Gracias, Lesslie. Muy buena vista general. Joey va a empezar a hablar sobre algunos de los detalles de lo que se trata el proyecto de salud de las personas desalojadas en cuanto al enlace para que las personas estén seguras durante el COVID. Y Joey nos va a decir lo que han aprendido sobre el alcance durante el COVID y también cómo podemos ayudar todos nosotros en cuanto a estas necesidades que ellos han descubierto. Joey, es tu turno. Bien, gracias, Nicole. Y gracias, Leslie, por la bonita presentación. Me da gusto estar con ustedes esta mañana. Tengo una máscara porque comparto una oficina con mi... También, evidentemente, estoy en un partido de béisbol. Podemos seguir a la siguiente. Nomás quiero hablar un poquito sobre el proyecto de salud de personas desalojadas. Somos parte de los servicios de salud del Condado de Santa Cruz, un centro calificado federalmente. Hacemos servicios de consejería. Proveemos servicios de trastornos de sustancia de abuso, tratamiento y acupuntura. Proveemos servicios médicos para un centro de recuperación de 12 camas. Las personas que salen del hospital que quizá necesiten algún descanso antes de operarse. Eso está en el plantel de Housing Matters. Oh, lo siento. Tenemos un dispensario de medicamento en el sitio. Tenemos programas de abogacía para manejar dinero, programas de vivienda, manejo de los casos de alojamiento. Tratamos de reducir el peligro a las personas, incluyendo el programa de distribución de Narcan para las personas que para evitar el sobreuso de opioides. Me gusta esta gráfica porque enseña la importancia de la vivienda para la salud y los resultados que uno pudiera ver si pudiéramos alejar a todas las personas. Es un poquito difícil de ver, pero puede ver usted que hubieron muchas más visitas al departamento de emergencia en el hospital antes de que se impusiera este programa. Las personas generalmente estaban usando la sala de emergencia como su cuidado primario, pero después de recibir alojamiento, hay muchos otros lugares a donde pueden ir para su cuidado médico. Tuvimos muy buenos resultados por razón de la vivienda, pero también costos reducidos. Entonces, con COVID-19 hay muchos riesgos para las personas desalojadas, tienden a estar más vulnerables médicamente, si están viviendo en la calle, están expuestos a problemas de salud, sobre todo si están viviendo junto con muchas otras personas. Si a una persona le da la gripe, se transmite a muchas otras. Desafortunadamente mucha gente de edad mayor en el condado de Santa Cruz sabemos que el COVID-19 es un factor de riesgo. La habilidad limitada de seguir las directivas de salud pública, lavarse las manos, todas esas cosas son mucho más complicadas si uno está viviendo en un campamento o aún en un centro o un asilo. Y también hay mucho estigma y discriminación. Desafortunadamente siempre ha existido para esta población y aún más ahora con el COVID-19. Hay estereotipos en cuanto a las personas desalojadas que quizá ellos sean personas que transmiten. De hecho, hemos tenido relativamente pocos casos entre las personas desalojadas en este condado comparado a otros condados. ¿Algunas de las recomendaciones? PH quiere decir personas experimentando el desalojamiento. Hay mucha información muy buena en este sitio web. Primeramente establecer espacios de aislamiento y cuarentena. Leslie hizo un buen trabajo en explicar el rol de servicios humanos en prestar servicios mientras están en el aislamiento o en la cuarentena. Obviamente asegurar que está desarrollado para que las personas puedan tener todos los servicios posibles estando ahí mismo para que no tengan que ir a varios sitios para conseguir servicios o contraer el virus de otra persona. Ayudar a los centros con detección y preparación. Un esfuerzo más amplio del servicio de salud y otras agencias para asegurar que otros centros tengan los suministros que necesiten para preparar para el COVID-19. Y también las normas más actuales, si alguien sí demuestra síntomas, si los pueden aislar ahí o hay otros factores para hacer la prueba a otras personas. Estos son los pasos para tratar de reducir que se desparrame el COVID-19. Prover servicios a los campamentos y otras personas desalojadas. La mejor forma que queden ahí es traerles los servicios. Expander los protocolos de prueba. El CDC emitió alguna información sobre que no hacer la prueba de personas desalojadas. Esa no es la recomendación del Departamento de Salud de California. Nosotros sabemos que bastantes personas pueden transmitir este virus y no tener síntomas. Y es aún más importante para las poblaciones más vulnerables, sobre todo los que viven con muchas personas, que tengan un esfuerzo más robusto, más expandido de hacer la prueba de COVID-19. O sea, nuestros equipos yendo a los centros o no más ofreciéndolo. Si quieren llamar a nuestra clínica y hacer una cita. Y podemos hacerlo ahí mismo en la calle, en el carro, si vienen en carro. No más tienen que llamarnos y hacernos saber. Coordinar el equipo protector. Podemos compartir nuestros recursos para que todos estén mucho más seguros. Y por supuesto, el acceso continuo a programas de comida. Para que reciban comida buena y saludable. Es muy importante para apoyar a los centros. Entonces, para nosotros, nuestro proyecto, tuvimos que adaptarnos al COVID-19. Las medidas de distancia social. Aumentar el lavado de manos. Desinfectar. Mucho más equipo protector. Estamos haciendo muchas pruebas para el COVID-19. Y fuimos uno de los primeros desde el principio. De empezar a hacer las pruebas de las personas que no mostraban síntomas. Tendemos a hacer la clínica. Si una persona tiene, demuestra síntomas, vamos a ellos. Sea un encampamento, un centro. Estamos haciendo mucho de ese trabajo ya. Por supuesto, nos hemos adaptado teniendo citas de telemedicina por teléfono. A menos de que sea necesario ver a la persona en persona. Probablemente es más seguro, tanto para el paciente como para el personal, de hacerlo por telemedicina. Sabemos que hay barreras y limitaciones con las personas desalojadas. Pero sí tenemos citas sin haber hecho una cita anterior en los dos lugares. Estamos tomando en consideración de que el cambio de intercambio de aire y la ventilación es muy importante en este tipo de ambiente. Ya hablé en cuanto a apoyar el permanecer en un lugar para las personas desalojadas. Y también cuidado clínica para las personas que no tienen COVID-19, sino la salud general. Todas las clínicas están dando citas en persona. Si necesitan vacunas, los niños, individuos con diabetes, que tengan sus chequeos regulares. Entonces, todo eso es importante. Entonces, también algunas de las cosas que empezamos a hacer desde un principio. Las 24 horas al día, 7 días a la semana, hay una línea para llamar a una enfermera. Específicamente para conseguir asesoramiento después de las horas de oficina sobre COVID-19. Si a las 9 de la noche alguien se queja de síntomas de COVID, básicamente es una línea para resolver problemas. La detección temprana y quizá dar ayuda inmediata por el teléfono y después dar seguimiento. No se está utilizando tanto ahora. Estamos tratando de promoverlo otra vez para todos los proveedores de salud. Si hacemos visitas de enfermera a los moteles de aislamiento y cuarentena. Para tener un continuo de cuidado para estos pacientes. Muchas veces faltan a las citas o no nos desencontramos porque se tienen que mudar de un lugar a otro. Tener un centro es tan tan crucial para la salud. Algunos de los datos preliminares que vi la semana pasada. Bastantes de los que utilizan frecuentemente la sala de emergencia. Ha habido más visitas a nuestras clínicas. Dado que hay menos visitas a la sala de emergencia. Creo que hay una relación a el establecimiento de estos sitios en los moteles. También hacemos visitas al sitio en los centros. Y podemos priorizar algunas de las revisiones a los hoteles de aislamiento y cuarentena. Siento, se nos casi acaba el tiempo. Gracias. Yo sé que hay mucho buen contenido. Sabemos algunas de las barreras. Ya sabemos las barreras. La clínica móvil de salud es muy importante. Pueden recabar fondos y ver más pacientes de esa forma. Y para hacer alcance efectivo. Tienen que tener equipos que están entrenados para hacer este tipo de trabajo. Y varias agencias coordinan esto. Community Action Board. Housing Matters. Y diferentes departamentos dentro del condado. Para trabajar con las personas en los campamentos. Tenemos diferentes sitios. Que de hecho ponen mesas con diferentes suministros. Y hacer más alcance en los diferentes campamentos. Tenemos trabajadores de alcance que van todos los días a los sitios. Distribuyen bolsas de dormir. Otras cosas. Cuando tenemos un proveedor de cuidado médico. Hay mucha información aquí en la diapositiva. Muchas personas no tienen conexión a un proveedor de cuidado médico regular. Y ojalá les estemos ayudando. Lo que nos gusta hacer pronto. Al fin de enero vamos a tener un van de 23 pies móvil. Que va a proveer servicios médicos. Y con el personal apropiado. Creo que es todo para mi presentación. Gracias. Gracias Joey. Increíble. Todo el trabajo que se está haciendo para coordinar. Hacer el alcance. Ojalá y tuviéramos más tiempo para oírle a usted. Compartir esta información. Pero ahora vamos a oírle a Tom Sag. El director de programas de Housing Matters. Y él va a compartir los esfuerzos de proveer alojamiento y las adaptaciones que ellos han tenido que hacer. Tom. Y por favor dígame cuando debo avanzar las diapositivas. Gracias Joey. Me está recordando de todo lo que hemos hecho. Yo me llamo Tom Stagg. Soy el director de programas de Housing Matters. Somos un proveedor de servicios para los desalojados. Y algunos de nuestros servicios son tres centros. Uno es para familias y uno es para personas solteras. Y un centro de cuidado para las personas desalojadas que están saliendo del hospital. En marzo cuando COVID empezaba. Y volviendo al problema que es ahora. El condado de Santa Cruz se acercó a Housing Matters y pidió nuestra participación. En los programas de alojamiento que se mencionaron antes. He estado apoyando al condado desde marzo. Creando y operando los centros que tenemos en respuesta a COVID. Y algunas de las personas en la llamada. Sobre todo Mónica que va a presentar después. Realmente es en respuesta a permanecer en un lugar. Lo que dijo Joey. Las personas desalojadas necesitan un lugar seguro donde se pueden quedar en un solo sitio. Y eso no siempre es una opción cuando uno está en la calle o en un campamento. Tenemos dos sitios internos. El Salón de Veteranos de Watsonville. Y estas carpas están dentro del Centro de Veteranos de Watsonville. Y también hicimos un campamento externo en la calle Coral. Por algunos días, algunos meses. Donde teníamos carpas individuales y baños. Para las personas que habían estado en Coral Street. Hay una foto de uno de los hoteles de que Mónica va a hablar. El Salón de Veteranos. Aquí a la derecha tenemos maneras de dividir. Y las trailas aquí al lado izquierdo de la pantalla. Son uno de los sitios donde tenemos 13 trailas. Para ayudar a los jóvenes en transición de las edades de 18 a 25. Hay como 25 jóvenes están usando estas trailas. Y en los dos Salones de Veteranos. Tenemos como 40 personas en cada uno de ellos. Y ahorita en los Bench Hands al lado de la corte. Es otro sitio externo. Igual como el de Coral Street. Y hay como 20 personas ahí. 80 personas. Y en los centros tenemos como 180 personas en estos sitios nuevos desde marzo. Y cuando hablamos de qué cambió antes de COVID. El lugar físico. Cómo estos centros están diseñados. Si usted ha tenido experiencia con los centros antes de COVID. La meta era eficiencia. Meter el número máximo de personas muy cercanamente. Usando cada espacio que había disponible. Aún en un cuarto pequeño. Nosotros siempre pensamos en forma de cómo podemos poner a alguien ahí en ese lugar. Aún pequeñito. Para llenar cada una de las camas. Con el COVID. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora ya no podemos hacer eso. Las normas recomiendan la distancia social. Aún cuando están durmiendo. Seis pies entre las personas cuando están durmiendo. Algunos de los sitios existentes. Tuvimos camas cuestas una arriba de otra. O menos de tres pies de distancia. Tuvimos cuartos con dos personas. En un cuarto. Y solo había como tres pies entre las camas. Realmente empezamos a pensar en la creación de estos nuevos sitios. Pero también tener barreras. Ustedes vieron las carpas. Que es el modelo que usamos primero en Santa Cruz. Y después estas particiones divisoras. Algunas personas tienen problemas de movilidad. Y quizá no puedan estar en el suelo. Entonces por eso usamos estas particiones para crear barreras. Para prevenir la transmisión. Por toser, hablar entre las personas. La siguiente. Cada sitio. Hay baños disponibles. Y si no hay regaderas en el sitio. Las tenemos en nuestra parte del edificio. Esto empezó cuando tuvimos la orden. De quedarse en un lugar. Y minimizar cualquier actividad no esencial. Está diseñado para que una persona se puede quedar ahí las 24 horas. Antes del COVID. Las personas podían dormir ahí. Pero tenían que salir durante el día. Y luego volver a las 5 de la tarde. Y después tener acceso a su cama. Ahora en todos los centros. Tenemos acceso las 24 horas. No tienen que ir a otro lugar. Y construyendo espacio. Donde las personas pueden estar ahí. Yo hablo de los servicios que estamos trayéndoles. Enfermeras. Especialistas de salud mental. Manejo de casos. Ejercito de salvación. Hemos creado algunos de los sitios para telemedicina. Con monitores, pantallas de computadora. Algunos clientes usan el Zoom en el centro. Estamos creando espacios donde las personas se pueden quedar. Permanecer. Y esto ha sido uno de los desafíos. Es tener opciones de entretenimiento. Que sientan que se puedan quedar ahí en el sitio. Y no se tenga que. Tenemos libros. Rompecabezas. Artículos de arte. Para que tengan algo que hacer. Queremos hablar. Hemos hablado de usar todos los espacios. Anteriormente. Ahora tenemos que reservar algunos espacios para la cuarentena o el aislamiento. Si tienen síntomas o necesitan la prueba de COVID. Tenemos espacios que están separados del lugar en grupo. Para que puedan recibir la prueba. O si resulta positiva la prueba. Tienen que aislarse por 10 a 14 días. Esto lo podemos hacer en los sitios. Si no podemos encontrar un lugar alternativo. Estos alternativos. Es reservar espacio. Para las personas que tuvieran. Pudieran tener síntomas de COVID. Y separarlos del resto del grupo. Para minimizar el potencial de la transmisión. Pero aún hospedándolos. También. Estamos desinfectando. Mucho más que anteriormente. Varias veces por día. Frecuentemente. Asegurando que estemos usando limpiadores. Que matarán el virus. Y también estamos dando. Tres comidas al día. La persona no tiene que salir. Para buscar comida. Todo esto se basa. En permanecer en un lugar. Y por supuesto. Estamos enfatizando. La distancia social. En los centros. Cuando recién empezamos. Las máscaras eran voluntarios. Era recomendado. En ese entonces. No era un requisito. El estado. O la ciudad. No lo había dicho. Pero. Muy pronto. Nosotros. Adoptamos eso. A menos de que estén en su lugar. De dormir. Tienen que usar una máscara. En todo momento. La próxima. Perdón. También. Después de que. Cuando entren. Al principio. Empezamos con tres síntomas. Tiene fiebre. Tiene dificultad en respirar. O toser. Y ahora. Son nueve síntomas. Que estamos checando. Cada vez que entra una persona. Y a las entradas. Que si sea un. Un. Cliente. O personal. Tenemos un termómetro. Y hacemos el chequeo de temperatura. Como los restaurantes. Tenemos las hojas de plástico. Para dividir. Entonces. El espacio físico. Ha cambiado mucho. Ok. Ahora sí. Podemos cambiar. Son. 24 horas al día. Las operaciones. Parece. El proceso de remisión. En cuanto a las personas vulnerables. Para el COVID. COVID. Es un modelo. De bajas barreras. Estamos. Trae. Trayendo. Más. Personas. A los. Centros. Incluyendo. Las personas. Que. Tradicionalmente. No. Han querido. Buscar. Alojamiento. Porque. A veces. Hay barreras. A. A. Sea. Si. Tiene. Una. Pareja. Si. Tiene. Pertenencias. Entonces. En. Estos. Centros. Dado. Que. Usando. Las. Carpas. Las. Parejas. Se. Pueden. Quedar. Juntas. Y. En. Watsonville. Un. Cuarto. Con. Familias. Estamos. Trabajando. Para. Traer. Personas. Aunque. Tengan. Parejas. O. Familias. A. Poder. Permitimos. Mascotas. Con tal. Que. No. Sea. Peligroso. Y. También. Tenemos. Lugar. En. Cada. Uno. De. Los. Sitios. Guardar. Pertenencias. Las. Personas. Aún. No. Puede. Entrar. Todo. Lo. Que. Tienen. En. 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 Tenemos. Factores. Exclusión. Estar. Tratamiento. De. Salud. Mental. O. Problemas. Con. El. Alcohol. Si. Usted. Necesita. Alojamiento. Y. Puede. Reunir. A. Las. Expectativas. De. Respeto. A. Las. Las. Normas. Las. Pólizas. Las. Adaptaciones. Físicas. Tuvimos. Que. Hacer. Uno. De. Ellos. Es. Tener. Los. Sitios. Afuera. Igual. Como. Adentro. O. Los. Moteles. Dan. Opciones. Si. No. Quieren. Cierto. Tipo. De. Alojamiento. Puede. Tener. Otro. Tipo. Hemos. Vido. Mucho. Hemos. Visto. Mucho. Cambio. En. Cuanto. A. Como. Las. Personas. Actúan. Con. Otras. Personas. Tener. Esos. Espacios. Privados. Donde. Personas. Pueden. Relajarse. Eso. Ha. Ayudado. Muchísimo. Con. Que. Las. Personas. Se sientan. Más. Relajadas. O. Veo. Que. Tienen. Carpas. Centro. Porque. Les. Da. Más. Privacidad. En. Lugar. De. Un. Cuarto. Abierto. Con. 20. O. 30. Personas. Eso. Ha. Sido. Algo. Muy. Positivo. Para. Atraer. A. Personas. Alojadas. Con. Este. Modelo. Entonces. Demuestra. Que. Podemos. Tener. Centros. Seguros. Aun. Si. Las. Barreras. Menores. Y. También. La. Operación. Las. 24. Donde. Ya. Dado. Que. Que. Pueden. Quedarse. Ahí. Durante. Día. Y. Aún. Todavía. Tener. Su. Espacio. Bueno. Gracias. Tom. Estamos. A. Juntando. Las. Preguntas. El. Chat. Pero. Va. Les. Vamos. A pedir. A todos. Que. Respondan. Mónica. Va. A contar. Un poco. En cuanto. A algunas. Nuevas. Colaboraciones. Con. Dueños. De moteles. Y. Hoteles. Para. Cuidar. Las. Personas. Médicamente. Vulnerables. Ok. Mónica. A ver. Ya. Veo. Las. Si. Una. Una. Ustedes. Pudieran. Manejar. Ok. Gracias. A. Las. Dos. Nicoles. Para. Invitarme. A. Hablar. Con. Este. Grupo. Día. Usted. Puede. Ver. Del. Título. Que. Soy. Una. La. Trabajo. COVID. Y. Trabajo. Cambiado. COVID. Estoy. Una. De. Gerentes. Principales. Del. Proyecto. De. Aislamiento. Los. Hoteles. Ok. Ya. Díganme. Más. Verbalmente. Cuando. Quiere. Que. Lo. Cande. Aquí. Ok. Entonces. El. Proyecto. Cuarto. Llave. Cuarto. Se llama. El. Proyecto. El. Proyecto. De. Aislamiento. Y. Cuarentena. De. Las. Personas. Vulnerables. California. Fue. El. Primer. Estado. En. La. Nación. Que. Puedo. Conseguir. Este. Estos. Los. 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 Gobiernos. Pueden. Conseguir. El. 75. De. Reembolso. De. Fima. Por. El. Costo. Por. Room Key. Para. Cuartos. De. Hoteles. Y. Los. Servicios. servicios, las comidas, la seguridad, transporte y otros costos. Y como dijo Leslie, debido que el Departamento de Servicios Social, la agencia es responsable por el alojamiento de emergencia, el proyecto recibe apoyo del Departamento de Servicios Humanos del Condado. Entonces cuando se inició nuestra orden local, como mencionó Leslie, empezamos a planear para este proyecto. Abrimos el primer hotel en abril y en ese primer mes, durante la orden de permanecer en un lugar, la fase de planificación, conseguimos un hotel, tenemos los servicios, desarrollamos protocolos, dependiendo de las reglas del programa, fue un desafío porque hubieran algunas personas que querían que fueran muy estrictas las reglas para proveer, pero nosotros queríamos un modelo de pocas barreras, como explicó Tom. Ordenamos todos los suministros, hablamos con todos los socios, contratamos y entrenamos personal. El proceso de remisión de la comunidad lo divulgamos a la comunidad y finalmente abrimos el primer sitio en abril. Fue enorme el esfuerzo. Muchos días de 12 horas de trabajo. Y lo hicimos tan bien, abrir un solo hotel. El volumen de las remisiones fue increíble. Entonces eso nos impulsó a abrir otro hotel y luego otro y luego otro. Para julio ya habíamos abierto seis. Ahora voy a repasar los números. Cuatro de los hoteles, cuatro son lo que llamamos los vulnerables. Todos, todas las personas desalojadas son vulnerables, pero tiene que tener o 65 años o más o una condición médica que pone a la persona más a riesgo. Por ejemplo, personas con condiciones crónicas de salud, diabetes, problemas de pulmón o el sistema de inmunidad con problemas. También para las personas en casas demasiado llenas de personas. Estos son a corto plazo. Estadías a corto mientras que las otras personas se pueden quedar por todo el tiempo. Tenemos 241 personas, cuartos, ocupados por 188 personas. La mayoría están en el hotel de aislamiento y cuarentena porque los casos de COVID fluctúan. Y el proyecto ha crecido mucho. Tenemos más de 80 personal. Cada motel tiene su propio gerente con personal las 24 horas al día. Y recientemente creamos un nuevo equipo de especialistas de salud mental para que tengan más apoyo. También tenemos una enfermera pública que ayuda a crear ese equipo específicamente. Y algunas de las otras colaboraciones incluyen a empresas locales que ayudan con la limpieza. El personal de salud pública ayudan con los chequeos de salud semanalmente, las remisiones a la salud pública. Nos confiamos mucho en los servicios de las personas desalojadas. Y también tenemos reuniones multidisciplinarias para ayudar a los clientes. Esta es una vista general del proyecto. Aquí tenemos algunas fotos que les vamos a mostrar. Este es un cuarto. Este es un ejemplo de uno de nuestros cuartos. Este es mi hotel favorito. Si yo misma me iba a hospedar, sería aquí. Es muy bonito, muy limpio. Y cada uno de los hoteles son semejantes. Tienen una cama, una televisión, un escritorio. El próximo. Este es un ejemplo de lobby. Cada uno de los lobbies tiene de la recepción. Tiene una mesa de recursos. Tiene una tabla ahí con información actualizada todos los días. Van a ver otras maneras de comunicar recursos. Para tratar de que el lobby sea lo más acogedor posible. Este es nuestro personal usando su equipo protector. Las máscaras, los guantes. Y les gusta eso. Ese póster dice manos limpias salvan vidas. Y aquí otro personal. Uno está haciendo café. Nos gusta mucho el café. Nuestros invitados. Y el señor es uno de los gerentes preparando las comidas. Y el siguiente. Es otro gerente ayudante sacando las sábanas sucias. Porque se cambian muy frecuentemente. Y del otro lado es un área para fumar. Porque no se permite fumar adentro. No queremos que les piquen las abejas mientras que están ahí afuera. Tenemos más personal. Y a la derecha, mucha. Tenemos montones de botanas de refrigerios. Y ven ahí en la ventana. Ahí es donde ponemos los anuncios de recursos. Y del otro lado de esa ventana es el corredor principal. Para que ellos estén bien informados de todos los servicios. Luis es uno de nuestros choferes. Tenemos dos choferes. Jean y Luis. Ellos son cruciales a nuestro proyecto. Los llevan a todas partes. A las citas de doctor. Buscar sus recetas. Van a buscar o llevar suministros a los diferentes sitios. También tenemos seguridad para ver que las personas que no sean parte del proyecto no entren al sitio. Cada uno de los sitios tiene juegos. Tiene material de arte. Unas computadoras que pueden compartir. Muchos confían en la biblioteca para conseguir recursos. Y a la derecha hay algunas obras de arte que han creado algunas de nuestras personas. Y con mucho gusto. Nos gusta mostrarla. Creo que son todas las fotos. Las Nichols preguntaron que cuáles son los desafíos. Hemos tenido bastantes. Algunos de los mayores. Tener operación las 24 horas al día. Y este proyecto realmente implica que tenemos que tener servicios durante la noche o todo el tiempo. Y esto era algo que no se hacía antes de COVID. Y también dar alojamiento porque el departamento no lo hacía así anteriormente. No teníamos experiencia en el condado para hacer esto. Entonces confiamos mucho en nuestros colaboradores. Y otra cosa que hemos tratado es que se sienten tan solitarios. Muchos de nuestros, muchos comparten cuartos o compartían. Tenemos una conexión con un grupo que se llama Miracle Messaging. Que hace llamadas semanales a los participantes. A algunos les gusta mucho este servicio. Estamos tratando de crear reuniones, pero con distancia social. Realmente todavía no ha empezado bien este programa. Quizá el programa de 12 pasos. Yoga, ejercicio. Estoy presentándolo a esta audiencia para ver si alguien. Estoy buscando conexiones con grupos que hacen este tipo de cosas. Yoga, ejercicio, manualidades, grupos de apoyo. Para que podamos crear estos tipos de programas ahí para ellos. Y creo que eso fue todo. Gracias, Mónica. Y gracias Joe y Leslie y Tom. Por todos ustedes, por estar aquí con nosotros y compartir información tan importante e interesante. Algunas de estas cosas no las había oído antes. Y queremos agradecer la cantidad de trabajo y coordinación. Mucho agradecimiento. Y realmente es increíble lo que puede ocurrir cuando la gente pone su empeño y son creativos. Gracias. Parece ser que nuestros invitados han estado contestando preguntas en el chat. Lo agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo hoy día. Yo sé que algunas personas tienen que irse inmediatamente. Podemos quedarnos unos minutos más si tienen alguna pregunta muy importante. Estas son las siguientes pláticas. Por favor, llene la encuesta de satisfacción. Pónganle en el chat. Y gracias a todos por unirse hoy día. Y a los presentadores por tomar el tiempo por compartir toda su información tan valiosa. Gracias a todos. Y gracias, Stella Barman, por hacer la traducción que nos permite tener tanto versiones en inglés y en español y grabaciones. Que estarán disponibles después. Realmente es una inspiración oír todo esto. Siempre tenemos que decidir entre tratar de tener un programa corto porque todos están limitados en cuanto al tiempo. Pero van a haber algunas sesiones más largas, incluidas con las más cortas. Gracias por estar con nosotros todos. ¿Susan Bruchy? ¿Susan quiere hacer su pregunta en voz alta? Gracias. Gracias. Parece ser que Leslie... Lo siento, he tenido problemas de video. Pareciera que hubiera formas de que otros colaboradores pudieran proveer las actividades sociales pero a la distancia social. Leslie quiere expandir su respuesta. Para los hoteles, los sitios de hoteles. Ahora mismo el clima está muy bonito. Tenemos sitios afuera donde las personas pueden ir afuera para reunirse y con la distancia social. A medida que el clima cambia y se vuelve más frío y empieza a llover, va a ser más complicado. Para hacer reuniones en grupo. Y la otra cosa en cuanto a los hoteles, muchos de los cuartos en el hotel tienen teléfono. Podemos comunicarnos con las personas por teléfono o tienen su propio celular. Creo que a medida que cambia el tiempo, el clima, se va a volver más difícil ver cómo podemos hacer esto en los hoteles para que sea seguro. Habíamos hecho algunas cosas anteriormente en el centro de personas desalojadas. Unas clases sobre el cuidado de uno mismo, las hierbas, las plantas, los aceites esenciales. Fue de mucha ayuda. Tuvimos el colegio, nos mandó algunas personas. Eso podría ser algo que podríamos hacer en diferentes lugares. Y también las personas pueden tomar más control sobre su propio bienestar. Creo que sería excelente. Por favor, si se puede comunicar con Mónica o Tom o conmigo. Gracias. Esto es Joey. No más para respaldar eso, el acupuntarista y yo hemos hablado sobre eso. Quizá habría algún interés en que el acupuntarista en los centros haga los arreglos para grupos, acupuntura, pero en grupos. Puedo hablar con él sobre eso. Hemos podido hacer eso. Hacemos el proyecto de conectar las personas desalojadas, traer los servicios todos juntos. Es algo que podríamos imitar. Y también tengo mucha ilusión en cuanto a este van. Vamos a ver qué ocurre hasta que tengamos el van. Eso se me hace un algo nuevo. Muy bonito. El uso de las hierbas y la acupuntura. E iniciarlo antes de que empiece a llover. ¿Alguien más que está en la línea tiene una pregunta para alguno de los participantes antes de que terminemos? Ok. Ya oficialmente hemos terminado. Gracias a todos. Cuídense mucho. Trabajo increíble. Ya ve. ¿Cómo estoy de envejecida? Les necesitan hierbas y acupuntura también. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Lo agradecemos muchísimo. Adiós. Gracias.